Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK y continúo con el doble vídeo diario a tope porque todo el mundo está deseando que traiga mazos para este evento de 12 victorias que da unos premios brutales en MagiCarena que se va a disputar entre el 5 y el 8 de octubre y que si consigues esas 12 victorias te dan una copia de cada carta de estándar en MagiCarena, totalmente gratis además el evento, ya digo, es de acceso gratuito te permite tener una victoria, una derrota como máximo o sea tienes que hacer 12-1 como máximo para conseguir ese gigantesco premio con el cual además también regalan un sellado o sea 6 sobres para jugarte un sellado dentro de MagiCarena y unas fundas de huevo dorado y no sé si incluso algo más yo creo que no, yo creo que son esas 3 cosas que ya bastantes cosas son entonces todo el mundo está como loco por en este nuevo estándar que no tiene ni una semana de vida montar la mejor baraja posible hoy os traigo la que para muchos es el mejor mazo de estándar que es la Simic Ramp de Oko la gente está muy preocupada con Oko porque dicen que está rompiendo estándar y es cierto que tiene salidas muy abusivas sobre todo si sales con un ganso mana ganso, mana Oko, un Oko de segundo turno si has salido tú, es una salida casi insuperable y eso es cierto que es muy abusivo en ese sentido con ese tipo de salidas en cambio si no sales tú o si no te sale el ganso y tienes que jugar un Oko de tercer turno cuando ha salido el oponente, el primer turno ahí se nota mucha diferencia de que el Oko no es tan bueno y además hay respuestas contra él está el jinete, el caballero este negro que tiene aventura y que puede destruir criatura o Plainswalker objetivo es una buena respuesta contra Oko, o sea hay respuestas contra Oko así que tampoco es tan insuperable pero la verdad es que sí que es muy bueno y tiene salidas muy bestias ¿qué tenemos delante? pues tenemos una Simic Ramp para mí no es la mejor del formato para mi gusto la mejor baraja del formato es la Esper Stacks pero bueno esta baraja sin duda si no es la primera es la segunda o sea que entiendo cuando mucha gente dice que esta es la mejor baraja del formato y que loco está roto es totalmente comprensible no hay nada nuevo en este mazo son cartas que ya conocíamos o sea es una Simic Ramp lleva todos los aceleradores posibles bueno todos todos no pero lleva todos los buenos 4 Gansas, 4 Druida del Paraíso y 4 Druida Frondoide y luego lleva más Hidras o sea lleva 8 Hidras en total la Hidra Voraz que puede servir para matar criaturas o para poner un pino gigantesco en mesa que mate de un par de golpes y la Crasis Hidroide que te da ventaja de cartas y vidas contra ciertos mazos se nota mucho el ya mencionado Oko la Gronzola Atrevido que es una carta que se está haciendo hueco en todos los mazos con azul es un 2x1 o sea subes un permanente a la mano del oponente luego la juegas a velocidad instantánea como un 3x1 vuela que mata en pocos golpes y o sea es decir este mazo esta versión en particular a ver se pueden montar muchas versiones de Simic Ramp ¿vale? se pueden montar con manipulación masiva por ejemplo el caso es que hay muchas versiones esta en particular lleva Lobo Feroz esta versión en particular está muy preparada contra criaturas porque el Lobo Feroz mata criaturas la Hidra Voraz mata criaturas y el verde y el azul son precisamente combinaciones de colores que no suelen poder matar muchas criaturas ¿por qué va bien este mazo contra criaturas? por eso, ¿por qué va bien contra control? contra control va bien porque tienes el Oco que es muy bueno contra control dado que las fichas de comida las conviertes en 3-3 y eso es bastante complicado de manejar para un mazo de control porque el ladronzuelo es a la velocidad instant lo puedes jugar en cualquier momento y Nisa Nisa también es un problema para control porque va convirtiendo las propias tierras que ya has jugado previamente en 3-3 y si te matan alguna pues vuelves a poner otra y así digamos todo lo que sea un motor de crear criaturas como puede ser Nisa o como puede ser Oco siempre va a ser un problema para las barajas de control me gusta mucho el mazo o sea, sí me divierte mucho me gusta más la versión con manipulación masiva pero es que se está jugando menos ahora mismo ahora mismo la versión que más se está jugando es esta y es la que os voy a traer al canal porque es la que os recomiendo para ese evento de las 12 victorias sin más ya sabéis que en la descripción del vídeo os dejo el listado completo de la baraja para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo así que vamos a por ello Simic Ramp veis aquí tengo la otra Simic Ramp aquí a la izquierda abajo que es la de manipulación masiva este es el dibujo de manipulación masiva se pueden montar diferentes versiones la verdad y luego por supuesto la Simic Flash no lo olvidéis o sea Simic ahora mismo esta combinación de colores es seguramente una de las mejores del formato incluso hay una Simic de comida Simic Food aunque suele jugarse mejor con negro ya traeré también al canal como estos días vamos a hacer doble vídeo diario mientras dure el evento para que tengáis más listados de barajas a vuestra disposición que probar y que y que jugar en ese evento entonces vais a poder ver un poquito todas me quedan traer las barajas de comida las Simic Flash ese tipo de mazos vale tenemos el ganso de primer turno pero no tenemos Oco pero vamos aún así la mano es buena nos la tenemos que quedar mana ganso es buena salida pone token de comida yo creo que no vamos a gastar el token de comida vamos a jugar el druida del paraíso pagando dos vidas con esta tierra uff vale, vale, vale vais a ver lo que pasa lo que pasa es esto ¿por qué tengo que pagar? o sea, ¿por qué tengo que hacerlo manualmente? ¿por qué no lo hace el juego por mí? ¿por qué tengo que hacer eso? debería hacerlo el propio Magic Arena no dicen que paga el mana automáticamente voy a crear ficha de comida este turno porque así subimos el Oco a 6 es una mono roja y ya veremos si es una Burn o si es una ah, pues no, no es mono roja me callo es una Grull interesante si robamos tierra podemos por la Hidra Voraz y matar a este bicho vale, gracias si es que además tenemos suerte matamos ya a ese bicho nos quitamos de problemas luchamos lucha contra otra que es otro objetivo que no controlas nos lo quitamos de en medio como estaba diciendo y yo creo que lo más inteligente con el Oco es crear una ficha de comida ahora mismo lo subimos a 6 va a ser más difícil matarlo el ladronzolo por cierto no sube permanentes tuyos porque yo ya estaba pensando ahora me lo subo a la mano la Hidra Voraz y la puedo volver a jugar después pero no solamente sube permanentes del oponente veis es que hemos tenido la salida gorda la salida que es prácticamente imbatible sube a 4 pero se lo vamos a matar saca un mana verde que no usa así que lo que vamos a hacer es convertir el token de comida sí en un 3-3 vamos a jugar o sea a ver le podría la verdad es que le podría subir el Domry a la mano pero creo que es más inteligente matarlo voy a jugar el Paraíso para tener más mana para el siguiente turno atacamos con todo al Domry bueno menos con el Ganso que no tiene sentido matamos Domry y pasamos turno podríamos haber tenido ventaja de tempo con los ladronzuelos o sea haberse lo subido a la mano simplemente bueno la Puesting Beast no está mal no puede ser bloqueada porque tú eres de fuerza dos o menos hace daño también a un placewalker si no es bloqueada etcétera etcétera como ya sabéis yo creo que se la voy a subir a la mano es que fijaos que ataquito hacemos ahora vamos a convertir el Ganso en un 3-3 vamos a atacar con todo excepto con la Druida porque le voy a volver a subir esto a la mano con el otro con el otro ladronzuelo que tenemos va a jugar otra vez supongo la bestia buscada la bestia buscada ya sabéis que es paga 5 para un engendro escargano pero que nos da igual porque se lo subimos a la mano y encima rima vale aquí quizás lo mejor sea crear una ficha de comida voy a jugar tierra de turno pagamos dos vidas le vamos a atacar con todo 3-3-2-8-2-10 y ganamos vale sí sí eran 10 ya no había contado las vidas pensaba que tendríamos que algo más vale esta es la partida perfecta en la que haces mana ganso mana oco y el oponente va a ir ya siempre por detrás y eso eso sí que es un problema es la salida que da un problema vamos a jugar otra partida más al menos una o dos más vamos y vamos a ver qué pasa cuando el mazo no sale perfecto como nos ha salido ahora vale pues ya digo es bestial no o sea de hecho no estoy teniendo mucha suerte en estos vídeos sabéis que os he traído varios vídeos de las 12 victorias y he dicho ah esta baraja es la mejor es el mismo jugador creo que el nombre era el mismo no me he fijado no estoy muy seguro sad me suena que es el mismo vale veis esta mano pues no tenemos mana azul y además es muy lenta la mano vamos a hacer un mulligan esta mano es mucho mejor estoy pensando quizás ahora mismo la peor carta era el ladronzoro atrevido estaba entre el ladronzoro y la krasis estaban ahí las dos pero como tenemos mucha aceleración de mana no es el mismo jugador o al menos no está jugando el mismo mazo que estaba jugando antes azul negro bueno seguramente sea de control y estas dos vidas no importen estaba pensando ni siquiera jugar el ganso el primer turno para ahorrarme dos vidas de hecho si hubiese visto una montaña probablemente no habría jugado el ganso habría jugado tierra gira de listo ¿por qué? porque no tengo jugada buena de segundo turno entonces ¿qué necesidad tengo? veis en cambio ahora ojo que su mazo no es agresivo pero se puede poner muy agresivo es lo que me está preocupando un poquillo vamos a ver si juntamos mana suficiente para poder matar la gárgola con la hidra voraz un poquito más adelante luchando contra ella ya os he dicho esta versión del mazo una de las ventajas que tiene son las 8 hidras que lleva que te dan un poder muy grande algo con lo que usar el maná ¿no? que es la idea por eso se llama ramp te rampeas para algo la gárgola no es muy buena carta porque dices ah pero es que entra en el segundo turno sí pero en el segundo turno no hace nada bueno ya empieza a hacer algo le queda poco para hacer algo mejor dicho y requiere o sea sí hace algo pero requiere llevar cartas tan malas como esta ¿no? tenemos no podemos sacar 6 de manada porque esto da 6 verdes ¿no? efectivamente y no nos da para la crisis hidroide una crisis hidroide 4-4 estaría guay en cualquier caso una crisis 3-3 este turno nos podría valer aunque también podemos esperar un turnito poner otro token de comida vamos a pasar el turno no sé si me estoy equivocando ya lo podemos esperar un poquito aquí ya tenemos aquí ya tenemos 5 cartas en el cementerio ahora vale ojo lo que ha ido al cementerio que no estaba yo pensando mucho en ello pero lleva a hogar en el lagón lleva counters y además anticriatura eso también es anticriaturas como decía pasamos el turno tranquilamente vamos a poner otra fichita de comida con la gansa dorada 5 cartas en el cementerio a ver si nos tira algo más al cementerio el problema ya digo que es un mazo no es un mazo de dequeo y tiene que llevar cartas como esta tan malas para facilitar que la gargola pueda atacar o para provocar que el ahogar en el lago haga algo vale pues tenía ah no lo está jugando como criatura vale pensaba que iba a jugar que estaba jugando una segunda guarda secretos de estas ya os digo vamos a jugar la crisis hidroide esta tampoco está mal de hecho lo voy a jugar si lo contrario es posible que tenga counter tenemos hasta 6 de maná tenemos 5 cartas en el cementerio más la 6 o sea que decir podría tirarnos una carta al cementerio con esto y tener 6 en el cementerio y usar el counter para contraestarnos lo que juguemos así que como creo que esto es un poquito peor como criatura vamos a jugar esto y vamos a luchar con la gargola a lo mejor se se ve obligado a gastar el counter en este momento ahí está el counter vale pero eso significa que el siguiente turno esperemos que no tenga más ya tiene 2 en el cementerio si tiene otro counter más de estos en mano vamos a pasarlo normal podemos jugar ya el siguiente turno una crisis 5-5 o una hidra voraz 5-6 que va a ser lo suyo una hidra voraz 5-6 para matar a la gárgola y que la hidra voraz no muera también puede tener una anticriatura si matarnos esto en respuesta a la habilidad ojo aquí 7 cartas en el cementerio la gárgola puede empezar a atacar se gira entero en su fase principal esto es no es que sea un error es que no tenía nada y lo ha hecho lo ha hecho para buscar algo así que es posible que a partir de aquí podamos empezar a remontar la partida eso sí el ataque de 5 nos lo vamos a comer no vamos a bloquear obviamente ataca con los dos no ataca solamente con la gárgola bajamos a 13 vamos a hacer una hidra voraz este turno muy gorda para matar la gárgola ataca con el muro pues vale bueno no es un muro o sea es es un 0-4 no sé por qué ha atacado también con el 0-4 porque además se ha visto que se lo ha pensado ha visto ataco o no ataco ataco o no ataco al final sí que ha atacado un poco extraño vale se busca una isla podría tener un un salmon vale ya sabemos que no lo tiene porque se ha girado nos de aquí a otras 4 vale pues nos siguen quedando muchísimas cartas en la biblioteca vamos a meter esto en mesa que es muy gordo 2-5-7 así que lo jugamos como 5-6 de tal manera ey me ha faltado un mana he contado mal 5 y 1-6 y 1-7 no sé no sé sin ataques lo podría haber jugado un mana más no me he dado cuenta no sé por qué 5-6-7 ah vale ya sé que es lo que ha pasado el castillo del coto de garen el juego automáticamente no me da cuenta que da 6 de mana no me da cuenta de que esto me da un mana extra por eso lo he hecho de una de menos lo podría haber hecho un poquito más grande este hidroborazo fallo mío la podría haber hecho de 6 puede que él lleve algún efecto ira de dios o algo por el estilo nos quedan 35 cartas en la biblioteca nos quedan 11 vidas vamos a jugar una crisis muy gorda ahora no creo que lleve iras efectos ira de dios ¿por qué? porque tiene muchas criaturas simplemente por eso vamos a atacar hará un chumbloquillo con algún muro de estos que no son muros pero bueno ya me entendéis le podríamos matar la gárgola qué pesado pero creo que es más eficiente bueno no sé muy bien la crisis digo para habrá un montón de cartas ahora bueno estos son 4 y 2, 6 sino 7, 8, 9 así que puede ser 7, 7 venga vamos a jugarla como 7, 7 debería hacer automáticamente eso el juego me da mucha rabia vale le dejamos la gárgola viva con lo cual si nos mata la crisis puede que nos haga un ataque pero a cambio yo ya tengo presión en mesa si no la mata pegamos mucho más y volando que es importante y arrollando esa es mi idea no creo que lleve ritual de lojin podría llevar ritual de lojin con el cual nos mata todo todo también se mata todo lo suyo claro por eso digo que no creo que lleve ritual de lojin porque se mataría todas sus criaturas al igual que las nuestras porque esto tiene coste de mana convertido 2 una vez está en mesa y esto también lo que puedo tener es la anticriaturas de M20 el que por 2 el fin de la legión eso no me sabía el nombre eso podría ser podría ser la situación veis lo que decía es muy probable que tuviese una anticriaturas ya digo que no creo que nos consiga dequear nos quedan todavía 27 cartas 26 ahora no son demasiadas pero tampoco son pocas ojo que podríamos no, no podríamos voy a atacarlo primero o voy a jugar esto ah, también podemos convertir en un 3-3 sin habilidades su gárgola voy a dejarlo loco pues si tiene un counter que lo gasto no, no tiene counter es totalmente un mal enderezado vale, bien pues lo que nos toca es crear una ficha de comida atacar one more time con la hydra nos chumbloquean vale lo de siempre se va a alargar la partida y cuanto más se alargue peor para nosotros porque su mazo es de dequeo y nos puede ganar por dequeo vale, chachi pues vamos a jugar esto vamos a luchar con la gárgola alimentamos al lobo en respuesta le damos más uno más uno e indestructible el más uno más uno es un contador o sea que se queda permanentemente pulso el control porque porque magic arena me ha dado tantos disgustos con eso tantas veces que ya no me fío no sé si queremos más criaturas en mesa la verdad la voy a jugar lo digo por si realmente al final tiene un ritual de lojín que nos va a matar todo vale eso me preocupa más claro la gente está jugando muchos mazos de dequeo no sé por qué insisten con este tipo de mazos que no son buenos ahora nos ganará pero eso no va a cambiar mi opinión afortunadamente no le llega para jugar el jinete vale ahora sí vamos a convertir en 3-3 uno de estos mismos da igual la ficha de comida o lo otro o quizás la ficha de comida ya no la necesitamos sí, sí la necesitamos para sacrificarla para el logo vamos a hacerlo así convertimos uno de estos en 3-3 y atacamos con todo lo que hace algo a ver si bloquea a ver si bloquea y cómo bloquea 23 cartas nos quedan en el mazo vale si deja pasar el lobo pongo un token ¿cómo? deja pasar estos dos eso es que los va a matar voy a hacerlo crecer y si en respuesta lo mato pongo un token con el lanso dorado y lo salvo ¿qué podría ocurrir? podría ocurrir que ha tirado un removal sobre el lobo en cuyo caso nosotros lo salvaríamos en respuesta ponemos token con el lanso lo sacrificamos con el lobo gana indestructible en respuesta ahí está pero lo que nos intenta matar es la hidra no nos la podemos subir a la mano así que nada vamos a poner el token y vamos a hacer que esto pegue uno más que no es mucho pero algo es algo nos quedan 21 cartas no quiero robar no quiero seguir robando más cartas vale el daño le quedan 13 venga y voy a jugar otro ganso más que tampoco cuesta nada y pone tokens de comida que luego a lo mejor hasta podemos usar vale pues para adelante le toca con esto podemos intercambiar una criatura de fuerza tres o menos con un artefacto o criatura que nosotros controlemos aquí el problema es que subirle esto a la mano implica que lo puede jugar otra vez a velocidad instantánea o sea nos puede matar el lobo si quiere bueno nosotros en respuesta siempre podemos salvarlo vale con el token de comida eso sí que duele está haciendo objetivo al 3-3 perdón no podemos hacer nada se resuelve nos de queda otras dos más nos de queda otras cuatro más qué pena no poder subir a la mano con esto porque fallaría el hechizo y no nos habría de que hago cuatro y le haré puesto un 4-4 y ahora juega también el bicho ese creo que le voy a subir esto a la mano que el token lo pierde saco dos verdes y uno azul vale con dos verdes y uno azul juego esto y lo subo a la mano nos quedan solo 15 cartas y ahora al final del turno lo jugamos a velocidad instantánea vale y pasamos pensaba que estábamos al final del turno uff qué buen robo lo vamos a hacer ya luchamos contra el jinete homicida directamente lo matamos decide conceder pero no nos había ganado o sea no habíamos ganado la partida todavía vale él tenía todavía alguna opción realmente si robaba un par de hechizos azules por ejemplo si robaba el de robar cartas o algo así nos podía haber acabado dequeando o sea que yo creo que nos faltan como mínimo dos turnos para ganarle dos ataques nuestros yo creo que tenía un poquito de margen venga va vamos a echarnos una tercera y última partida hemos empezado bien 2-0 a ver sinceramente hasta este momento de todos los vídeos que he traído del evento de 12 victorias es el que mejor nos ha ido sinceramente no es mi baraja favorita pero a lo mejor estaba yo equivocado a lo mejor yo pensaba que la expert stacks era la mejor no nos fue muy bien la verdad es que nos costó sacar las victorias con esa baraja y perdimos algunas ¿no? y me ha pasado también por ejemplo con el mazo de aventuras yunt también me ha pasado ¿no? a lo mejor al final resulta que estoy intentando jugar un mazo que no es tan bueno y el que sí que es el mejor de todos yo lo tenía un poco denostado ¿no? vea va nos la quedamos me está gustando bastante la versión eso sí que es cierto la versión con las 8 hidras porque contra barajas de barajas agresivas contra barajas de criaturas vamos es que esto es es muy bueno sobre todo la hidra voraz vale mana ganso mana ganso parece que se están jugando un poquito los gansos qué pena no poder matárselo con la hidra voraz que le hace solamente un daño vamos a jugar esta cosa espérate ¿quiero gastar la ficha de comida ahora? esa es la pregunta pero es que el mana azul también lo necesitamos en algún momento nada vamos a no gastar la ficha de comida este turno voy a jugar una isla la decisión no es no es tonta o sea no es tonta es cierto que voy a tener esto girado en algún momento en algún turno que lo voy a querer pero bueno vamos a ver qué es lo que juega él si viene un oko si ha hecho mana ganso mana oko ha tenido una salida muy bestia como ya sabéis pero afortunadamente hemos salido nosotros ahí saca el mana oko vale se lo podemos subir a la mano se lo podemos subir a la mano y qué ganamos con ello la verdad es que no ganamos demasiado subiéndose a la mano tenemos dos y dos cuatro y uno cinco esto lo podemos jugar como tres cuatro por tanto sería superior al tres tres que puede poner con oko y matamos el ganso creo que es la jugada óptima venga vamos a matar el pollo vamos a matar su pollo no sé por qué me hace pagarlo manualmente matamos el ganso es muy buena jugada yo creo matar el ganso y ponemos una criatura que sobrevive digamos al tres tres que puede convertir con oko tenemos el ladronzuelo con el cual podemos subir la ficha a la mano por ejemplo o sea que es un kill automático contra su comida y la crisis hidroide que pasa por encima también de sus posibles bloqueadores para matar ese oko la clave es la hidra voraz porque te da ese ese posicionamiento sobre el rival ¿no? digamos ah decidí hacerlo del intercambio vale tampoco es tan grave porque podemos podemos subir a la mano la hidra y volver a jugarla después no nos viene tan mal nos la vamos a subir otra vez jugamos tierra girada lamentablemente y otra hidra voraz yo creo que las hidras vorazes contra él son clave porque es un mazo de criaturas la voy a dejar arriba la vamos a seguir jugando ya digo lo malo que tenemos tres de mana como mucho y no tenemos dos azules para poder jugar otro el ladronzuelo atrevido así que vamos a dejarlo aquí al final del turno ponemos otro token de comida eso sí bueno él sabe que tenemos un hidra voraz en mano lo que no sabe es que viene otra más detrás vale en esa los problemas crecen vale prefiero ir a la mesa de criaturas en lugar de atacarnos vale es lógico vale ya digo que las hidras vorazes van a ser claves en esta partida tenemos lobofero también va a ser guay tenemos cuatro de mana y dos seis vamos a usarlos vamos a hacer lo más grande posible la hidra lógicamente y la cuestión es que matar lógicamente la tierra ¿no? la buena noticia es que cada turno vamos a ir clavando una hidra un lobo y vamos a ir matando todas las criaturas que tenga ¿no? vamos a ver hasta dónde llegamos con esta con esta historia ojo y que seguimos teniendo la donzor atrevido que lo podemos jugar a final del turno para atacar sorpresivamente digamos a alguna de sus criaturas a algunos de sus planeswalkers si conseguimos ganar esta partida va a ser un éxito vale a una crisis vale chachi que es de ocho ese es un mayor problema es un problema muy gordo de hecho no podemos con ella demasiado mana yo creo que esta partida la vamos a acabar perdiendo bueno a ver podemos atacar a ver si bloquea y luego matarlo con el lobo feroz la crisis ¿qué os parece la jugada? ¿por qué no? vamos a probar vamos a ver si cuela vamos a ver qué hace bueno colar va a colar ¿sabes? lo único es a ver qué decisión toma él vale guay pues lobito feroz o sea sacrificamos el token de comida lo hacemos 4-4 indestructible matamos a esa crisis tan gorda el problema es que es que ha salido muy bruto ha salido muy bruto por cierto ahora que me acuerdo nuestro mazo lleva también nisas lleva 4 nisas no se ha salido ninguna vale vale pues nada pasamos turno no podemos hacer nada ahora mismo lo malo del lobo feroz es que se gira cuando hace su habilidad si no viene otra crisis tenemos opciones de remontar ¿vale? porque lo siguiente es otra hidra muy gorda hay que empezar a pensar en cómo matar esto por cierto porque ya sube a 8 bueno pues nos ha venido bien ver esta última partida para que veáis qué es lo que pasa cuando a ti no te sale perfecto y al oponente sí nada no podemos hacer nada contra ese lobo feroz tiene 3 fichas de comida lo puede convertir en un 7-7 indestructible si quiere pues creo que el momento ha llegado de la crisis gorda e intentar matar de un ataque a esta nisa bueno gorda ojo que va a ser 5-5 nada más aquí pillamos 6 de daño que no vamos a bloquear obviamente eh quería poner un token de comida a final del turno a ver si me deja no va a ser 6-6 esta crisis como mínimo 6-6 ay la nisa ay la nisa nosotros hemos jugado 3 partidas y no hemos visto ni una nisa ¿no? y llevamos 4 así por la nisa la nisa la da esa mané infinito ¿no? para crisis gordísimas a ver cómo la juega a ver si la pone como vale si lucha ah no lucha no lucha la duplica vale por lo tanto salvo que robásemos otro ladronzuelo ahora para subirsele a la mano pero es que subirsele a la mano tampoco es solución ojo cuánto mana podemos sacar de aquí es que da igual no 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 quiero hacer así porque automáticamente me gira la otra que no quiero que la gires subnormal quiero que saques mana verde verde azul verde vale con estos 4 y esto saco 6 y ahora este lo que quiero es que me des otros 6 pago 4 de aquí ah es que son solo para criaturas por eso no se puede pagar el uno con el otro vale 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 pues tenemos 6 y 2 8 y 1 9 para perder nada es que da igual da igual lo estaba intentando aquí montar vale pensé que podrías usar el mana de uno para el otro pero no 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 se puede porque es solamente para jugar criaturas pues ya veis el oponente ha salido bestial ya digo que la clave ha sido la anisa que le ha duplicado ese mana que tenía porque si no habríamos podido ir matando a esos bichos pero nosotros hemos jugado 3 partidas y no ha salido ninguna anisa que se nota mucho la anisa también es muy buena muy buena no nos ha ganado por loco eh nos ha ganado por anisa en mi opinión yo creo bueno ya veis un mazo super chulo hemos ganado las dos primeras partidas bastante bien contra mazos del meta y la tercera pues un mirror que ha salido mejor y él ha hecho mana ganso, mana oco no ha sido el problema porque estábamos ya lidiando con ello con las sidras y tal el problema ha sido la anisa que nos ha empezado a clavar el problema ha sido ese esa crisis 8-8 que ha robado 4 cartas pero no ha robado 3 cartas ha ganado 3 vidas le ha permitido luego la hidra voraz a continuación una hidra voraz 14-15 si no hubiese sido por eso podríamos haber jugado a nosotros nuestra hidra haber aguantado pero ahora se nos ha ido de las manos bueno espero que los videos haya gustado nos vemos en el siguiente video hasta luego